Estoy convencido que creando empresa es la única manera de generar oportunidades. Empecé con una máquina y con una persona que me ayudaba. Hoy somos 48 personas trabajando en Johanna Ortiz. En el mundo entero, los nuevos empleos los crean nuevas empresas. Cali necesita muchas nuevas empresas. Y en Cali hay mucha gente formándose para crear empresas. Hace tres años tomé la decisión de montar mi propio negocio. Estoy muy contento, me ha ido muy bien. Maurice Armitage está comprometido con la creación de empresas. A Cali le llegó la hora de emprender. 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 Con Armitage Alcalde estamos hechos para progresar.